¿Qué tal sientes que andas físicamente? Bien, compadre. Entero, un roble. Perfecto. ¿Cómo te sientes que puedas tener condición el día de hoy a esta hora? ¿Condición? Sí, condición física. ¿Condición física? ¿Vámonos a Chimpinque de una vez? Ay, todos andan bien retadores. Se da todo bien filoso. ¿Crees que puedas aguantar el día de hoy a esta hora un 5K? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Está al aire. ¿Crees que puedas aguantar un 5K a esta hora? Claro. Sí, también. ¿Y tú? No, yo no. Él sí es sincero. Estamos de este lado bien cansado. O sea, no lo lograría. Si te dicen que es un 5K... No, sí lo lograría, pero ahí caminando. Imagínate que ahorita te dice la producción, van a tener que correr un 5K y el último lugar quede expulsado. No tienes ideas. No, 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 por eso te estoy preguntando, porque hay algo ahí de eso. No, no, no empiezas, no. No, pues no lo tengo que hacer, pero no quiero. Si fuera con opción a escoger algo, ¿tú dirías que no? No, pues no, que saquen a otro. Que saquen a otro. Que saquen al primer lugar. Pues bueno, casi todos están muy seguros de correr. ¿Qué pasó? Ya encontramos las fotos encueradas de este güey. Ya la encontraste. Se le ve todo el negocio. Este, mi dedo, está más grande. ¿De qué hablas, Ana? Que mi dedo está más grande. ¿De qué? Que el dedo de Monform. Según él. ¿Encontramos las fotos, güey? Quiero verlas. Se te ve todo el negociazo, carajo. Dale, próximamente en plan B. ¿Encontramos las fotos? ¡Ah!